Bienvenidos a otro episodio de Travel and Gardening. Hoy recorremos la terraza en el mes de mayo del 2020, no te lo pierdas. Empezamos, como siempre, con el arce japonés, que está, como verán, súper verde, lleno de hojas increíble. Y seguimos con esta maceta que tiene una especie de geranio, pero un geranio silvestre. La hortensia, que ya está, como verán, súper florecida, con un poco de tinte verde y fucsia, porque ya les mostraré cómo era el año pasado. Le agregué un poco más de sustancias básicas al suelo, como para que cambie de color. Y acá tengo al laurel de hoja, uno de los tres que tengo, que de a poquito va también creciendo. De este lado seguimos con el almendro, que está, como ven, gigante. Ya ha perdido todas sus flores que tenía. Y debajo del almendro tengo un par de lupines que ya también han dado sus flores. Y, como verán, ya tengo acá las cápsulas con las semillas. Al lado está el pino, que ha crecido también un montón. Como verán, toda esta parte nueva verde que ha salido. Está súper grande para hacer un árbol de Navidad espectacular. Acá tengo a las frambuesas, que ya, como verán, de a poquito están dando las flores. Y va a estar llena de frambuesas por todos lados, como ven ahí. Entre las frambuesas escondidas hay algunas dedaleras de distintos colores. Ya las dedaleras han crecido un montón y van a ver que en todos lados ya están, como está ahora la abeja fecundando. Están todas fecundadas y están dando estas cápsulas para semillas. Ahí, al fondo, hay alguna que otra dedalera. Pero eso es en esta maceta, mientras que en esta, acá ya verán que están apareciendo las linternas japonesas. Y por cada una de estas florcitas, que está siendo fecundada, acá tengo unas linternitas. Han dado muchas más que el año pasado. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, como siete plantas hay de linternas japonesas. Así que ahí seguirá creciendo. Acá seguimos con distintos lupines y distintas dedaleras, que también han crecido espectaculares. Y estas son las que quedan, porque como ven, todo el resto ya ha sido fecundado. A las abejas les encanta y están viniendo a cada rato y lo que queda es la cápsula con semillas. Al resto ya pasó mejor vida. El otro laurel viene lento, pero acá está. El arbolito, que nunca me acuerdo la especie, pero que ya la tengo, sigue creciendo súper bien, con alguna que otra planta debajo. Al final, cambié acá la salea, que estaba en la otra maceta. Están creciendo del año pasado, que quedaron algunas semillas. Esta otra, que ahora les pongo el nombre de la planta, que es las florcitas que se abren a la tardecita, que se hace una planta gigante y un par de enredaderas. Acá tengo unas macetas, que ya van a ver después también. Algunas tienen verduras, aunque las verduras todas están en el balcón. Acá quedó unas que tienen rabanitos. Ya comí rabanitos, después les muestro una foto de cómo salieron. Estos están creciendo de a poquito, los otros estaban gigantes. Y acá tengo también algunas zanahorias. Esta es la otra hortensia, que está, como ven, gigante en ese rincón. Le gusta mucho y está dando un montón de flores. Acá seguimos con esta y uno de los arbolitos, el rustifina, que tengo tres. Estos están creciendo, ya parece una selva de lo grande que está. Tengo uno de este lado y otro de este lado. Los dos aparentemente son machos y la hembra que tengo, ya se las voy a mostrar, está del otro lado. En esta maceta tengo a la euskera, que está súper bien y ya están dando florcitas. Y tengo a estas de las de daleras que crecieron de manera desproporcionada. Están gigantes, dieron millones de flores. Ahí las tienen a todas. Todo el resto, ya como verán, se fue cayendo porque me va a dar un montón de semillas. En este caso son todas de este color fucsia rosado. Y ahí atrás ven al laurel de hoja, que está dando a poquito las flores. Allá creció enorme la flor de las mariposas. Y atrás de todo ven que está la vid. Y la vid ahí está también creciendo y dando alguna que otra uita y la ven que va a dar racimos. Por ahí en el episodio que viene ya lo ven mejor. Y acá tengo a los jaliboros, que ya también dio todo el invierno flores, y acá ya están sequitas para dar las semillas. Seguimos por acá con las antevesquias, que ya salieron de sus rizomas y están apareciendo las hojitas en el episodio de junio. Seguramente verán las flores completas. Acá tengo un poco de todo, un poco de macetas que he hecho de semillas. También gajos que he cortado. Algunos han salido, otros no, de a poquito. Acá tengo unos pimientos del padrón. Acá gajos de distintas especies. Dalias. Rosas. Más dalias, lupines, etc. Uno de los cambios que hubo es que acá, si se acuerdan, estaban con los geranios. Estaban los arces japoneses. Pero como los geranios han crecido también enormemente, saqué a los arces japoneses de acá, y en su lugar, en uno de ellos puse una fucsia, un arbolito de fucsia, que ahí está de a poquito creciendo. Acá tengo tres limoneros que han salido de semilla. Acá, que los tenía en el invernadero. Y ya están acá, así que veremos cómo van evolucionando estos tres limoneros. Y acá tengo el ciprés rastrero, que también cambió de maceta porque estaba con una de las glicinas. Ahora está en este rincón. Y estas tres macetas colgantes, que estaban en la pérgola, las pasé para este lado. Como verán, están floreciendo un montón por ese lado. Y por este lado tengo las macetas estas de flores y plantas silvestres, que están dando unas flores espectaculares. Otro de los cambios que hubo es que los BOG, ahora están todos de este lado y más espaciados. Están súper bien todos. Y seguimos de este lado, donde tenemos también arbolitos que han salido de semilla. En este caso, un tipo de, una especie de sauce. En estas macetas han crecido distintas especies silvestres. Y acá tenemos, como ven, a la mora, que ya está dando de a poquito las moras que comeré más adelante. Y la planta está creciendo muy bien acá. Acá tenemos a la mandevila, que está con otra enredadera silvestre, que está creciendo por todos lados. Y acá también tenemos distintas especies de flores silvestres. Y una especie de álamo, que también ha crecido de semilla y lo dejé de este lado. Seguimos por acá, que también tengo otro álamo, también de semilla, con otras especies de flores silvestres. Acá está la mandevila, que de a poquito está dando flores. Ya la verán, espero, en el episodio de junio también a full. Las rosas, ahora están en macetas separadas. Antes estaban con otras plantas, pero las rosas no estaban muy contentas. Ahora estas están súper contentas, solas en su maceta, dando pimpollos a más no poder. Esta, que sobre todo no daba tanto, fíjense el cambio, que hasta están saliendo nuevas ramitas por todos lados. Acá otra de estas macetas que yo iba a hacer, se acuerdan las fuentes de agua. De a poquito se están poblando con distintas especies de silvestres, algunas que he plantado yo. Ahora, acá tenemos a la lavanda, con distintas especies también que han salido silvestres. Seguimos acá con los bocs, que terminan ahí. Y acá, miren la grosella espinosa, como ya está dando a full grosellas. Así que otro año de cosecha sin parar de grosellas. Seguimos por acá con las dalias. Las dalias ya crecieron, abrieron. Fíjense la cantidad de distintos colores y la cantidad de pimpollos que hay por todos lados. Seguimos un teblo. Esta es una de las nuevas que tengo. Son distintas especies. Que ahora les pongo ahí abajo el nombre. Son todos de color violeta. La ticodón es esta. Esta es la campanula. Y acá seguimos con una de las glicinas. que están, como verán, de a poco llegando por todos lados. Esa era la idea. Que sigan creciendo y lleguen hasta la cima del techo. A ver si logro este año. Acá tengo a la peonia, que no dio más flores por ahora. Acá tengo a una rosa que de a poquito va queriendo, pero muy de a poquito. Estas ya dieron unas flores divinas. Que ya se están secando. Dio tres gigantes. Es una clematis. Y como verán, ya ha llegado ahí también hasta la cima. Acá tengo al limonero. Limonero que todavía no me ha dado ninguna flor. Vamos a ver si llega a dar algún limón este año. Que está con unos lupines. Los lupines ya dieron increíble. Todas las flores. Y tengo vainas llenas de semillas. Una de las novedades, como les dije, que acá tengo el arce japonés. Uno de los que estaba allá atrás. Ahora lo puse de este lado. Y al lado, fíjense, las dedaleras que también han dado de manera increíble. De todos los colores. Siguen dando. Fíjense acá, uno que está abriendo. Sigue dando y tengo un montón ahí. Acá tengo a una rosa también, pero al jazmín. Que dio un montón de flores. Pero duran poco. Son una o dos semanas. Y ya se han ido todas. Un perfume espectacular. Igual que estas rosas. Que ha dado una cantidad enorme de rosas. Tienen un perfume increíble. Y vamos a ver si sigue dando pimpollos. Esta rosa estaba con dos plantas más. Esta y esta. Uno de los haligoros. Y al separarlos y sacarlos de esa maceta, la rosa ha revivido y ha crecido un montón. Acá algo nuevo que tengo son unas lavandas. Que han crecido de la lavanda madre que tenía ahí. Ha crecido ahí en las rotitas, como ven ahí. Van cayendo semillas y esto se va poblando de otras flores. Acá tengo al arándano. Que como verán, ahí ya está dando. Ya dio las florcitas, tengo los frutos. No muchos. No muchos, pero algo. Hay que encontrarle la vuelta a ver cómo hago para que dé más. Y este era el otro, el Rusty fina que les decía. Que este sería la hembra. Que da estos frutos, bueno ahora florcitas, muy pequeñas. Pero después se convertirán en unos frutos rojos. Que aparentemente son comestibles. Hay que probar. Acá tengo al arce, al otro arce japonés. Que estaba allá con los geranios. Y acá está mucho más feliz y contento. Está dando un montón de hojitas nuevas. Y acá se acuerdan que estaba con la hiedra. El ciprés rastrero que caía de acá. Que ahora lo pasé para el otro lado. Y esta, que es la otra glicina. Ahora está creciendo de manera increíble. Se ve que al sacarle el ciprés rastrero. Le dio muchísima más energía para seguir creciendo. Bueno, esto es esta parte del balcón. Bueno, del balcón. De la terraza. Ahora les muestro que tengo en el balcón. De la terraza. 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 Bueno espero que te haya gustado este recorrido por la terraza. Viste los cambios que hubo a lo largo del mes de mayo. Espero que te hayan gustado. Y no te pierdas los próximos episodios. Por aquí. Por este mismo canal. Nos vemos. ¡Gracias!